El equipo de operaciones clandestinas de Armakan cortó sus comunicaciones con la TTE, Stokes. O sea, el Stokes era la mía. Pero fue aniquilado inexplicablemente. En medio de la confusión de la TTE, Stokes perdió la vista de Genelvive. Genelvive, Genelvive, creo que sea, ya, artist, y está intentando localizarla mientras intentan encontrar una solución. También ha estado ayudando a alguien apoyado, Snake, First, o sea, el profesor Snake. No, no, ese fue. Ya, aunque sus motivos no están claros. Ya, con esto empezamos y vamos a ver dónde. ¿Dónde yo llegué? Ahora leo la cosa antes de empezar. Veamos que así el sonido está bien. Mi hermana está golpeando al lado, por eso se escuchan unos tops, tops. No sé qué está haciendo. Tengo. Ya. Ok, empezamos. Estamos oscuros, bueno, de veras que aquí no se prende con la X. A ver. ¿Dónde quedamos? Ya. ¿Qué tenemos por aquí? Pulsa X para asignar tipo de granada. Ok, pero no tengo granada más. Chucha, ¿no están atacando los tiros? Pero, weón, si no se ha empezado a jugar. Ok. ¿Por qué me están disparando acá a rato? Como que, chucha madre, como que a veces hay algo de la costumbre de tiros a jugar. Tiro, pero es una cuestión de que no te lo hagas. Mira, el tiro ya me está haciendo la joyera. ¡Pare, tira, tira, tira! ¡Pare, párate de todo el lado! ¡Pare, de todo el lado! Ok. Oye, están de todo el lado, weón. Ok. Ah, tenemos otro tipo de granadas. Ya, ok. Aquí podemos caer. Tengo granada incendiaria. ¿Quién quiere probar la bomba incendiaria? Ok. ¿Qué puedo probar? Muy bien. Está lleno de gente aquí. ¿Quién más quiere? Aloja. ¿Alguien más quiere? Aloja. Aloja. Creo que nos queda de la base si queda alguien más. ¿Por qué explota, weón? ¿Por qué explotó? Si no hubiera de estos weónes que tienen tanque de gas acá. Mira cómo baila. Y mueve la cadera. Y mueve la cadera. ¿What? ¿Es weón? ¿Estás en el... ¿A qué estás dispunteando, weón? Ok. Ya. Dejemos a este weón que... Este garganta con su avión de maquinaria. Weón es extraño esto, weón. ¿Por qué se me buguean todos los personajes? ¡La puta madre! Mira. Eh. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Eh! 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 ¡Ya! Mucha weón. Ok. No sé qué onda con los cotitos bugueados. Ya. Lo weón hace más ruido que yo. Ok. ¡Es verdad que volcarte! ¡Mira, mira, mira! Y se daña solo. Mira cómo está vintando la pared. Ok. No, eso era por atrás, weón. Eso era por ir por la parte de atrás, weón. Ok. Ya. Continuemos. Sigo más preámbulos. Sin más cotitos. Que se muevan solos. Vamos a subir. ¿Cómo que habrá que subir? Ya va a tener una copeta llena. Cotito sigue revolcándose, eh. Ok. ¡Sí! Tenemos más acción ahí. ¡Varete rápido! Ok. El antes leí en un comentario que me dijeron que hablaba mal. No sé si... No sé si hablo mal o leo mal. Yo creo que más que de nada que leo mal. Eso ya... Un poquito. Es como que... Tengo que concentrar. Ocho. ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Qué echaron eso? ¿Qué echaron eso? ¿Cómo... ¿Cómo se saltó así? No sé si fue una pifia. O alguna estupidez. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede se saltó así? Ya, ok. ¿Ese es todo? ¿Usted sabe para un documento de Intel? Ya, a ver. Si sé que leo mal, pero voy a hacer el esfuerzo. Ya. Equipos de demolición. No coloquen ni armen cargas explosivas sin consultantes. El plan de demoliciones. Esto es muy importante. El posicionamiento adecuado de cada una de las cargas es necesario para garantizar el colapso de la estructura de soporte principal. Bueno, así mismo, los retrasos de tiempo se han calculado cuidadosamente para minimizar la sobreprecisión y aumentar la fragmentación de los descombros. Todo equipo que se desvíe del plan será despedido. ¡Vaya, se mierda! O sea, pusieron la granada. Por eso estaban explotándolo, güey. Es porque habían bombas atadas a la estructura. ¿Ya? No sé por qué hay X. Quizá quitan la bomba. No sé en realidad. Pero hay que tener cuidado. ¡Ok! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya me están disparando ya! ¡Uy! ¡Pero por qué vuelan así! Es como que agarran... Es como que agarran fuerza y los vuelan a salir disparando arriba. ¡Ok! Tenemos nuevas visitas de ascensor. ¡Ya! ¡Vos, dame! ¡Siempre al rincón, compadre! ¿Qué lo hacen ustedes? ¿What? ¿Quién es, Snape? No, güey, tú vienes a enseñarnos para quien ir. Ese güey quiere ir contigo, estamos. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Quién quiere ir contigo? ¿Te quiere ir a marchar? ¡Chucha madre! ¡Ya! Podría mandarme una linterna nueva. Esta cosa nos sirve muy bien. ¿Ok? ¿Qué se cayó en la silla de ruedas? Ya, está todo mal. ¿What? Hay un... Hay un incendio aquí. ¡Hola, cómo están caros! ¡Ah! 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 Quiero saber por qué se me buggean todos. Bueno, se me acabaron. Se me acabaron. ¡Ah! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué se me están buggeando todos los personajes? No sé si será bub, pero yo no recuerdo que saltaban así. Ah, no he podido comer eso Milagro ¿Qué tenemos aquí? Fuego por todos lados Una habitación Ah, kit médico Excepcional Cuidado con el fuego, weón ¿Te gusta mi chaleca? A mí no Ok ¿Qué tenemos por aquí? Cuidado, compadre Muchos cotitos y sentieros No, no hay camino por allá Tenemos que ser obligados a pasar por el lado del fuego Tenemos que tomar la chota ¿Ok? Parecerte lo que pasa por aquí Le damos la luz ¿Qué hay aquí? No me gustan estos cuantos de aire Ok, sigamos por ahí Hay una mano ahí ¿Qué onda? ¿Qué hay ventilación? ¡Guap! ¿Qué está quemada? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? A ver A ver, a ver, a ver Salveamos de aquí Nosotros de aquí Siento algo horror ahora ya ¿Quién eres tú? ¿Un lanzo ya? ¡Muérate, muéron! ¡Muérate, muéron! ¡Muérate, muéron! ¡Muérate, me quemo tu chiste! ¡Muérron! ¡Me estoy quemando! ¡Me quemo! ¡Muérate, muéron! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Arma nueva! ¡Vamos a hacer un lanzallamas! ¡Qué bonito! ¡Está templando todo! ¡Vamos a hacer un lanzallamas nuevo! ¡Que nos tiene! ¡Déjenme cambiar el arma! ¡La puta madre! ¡¿Qué hacer?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy todo un Charizard! ¡Ah! A ver ¡Muy bien! ¡Arma nueva! ¡Mira, se rotizó! ¡Qué bonito! ¡Ok! ¡Pero me gustaría pillar de esas inyecciones raras! ¿Inyecciones raras? ¿De dónde hay? ¿De ahí? ¡No hay presencia de nadie! ¡Sí, chaval! ¿Me recuerdas? ¡Sí, sí! ¡Nos vimos antes! ¡Nos vimos en Porceus Rendez! ¡Supongo! ¡Sí, que era el mismo personaje o no! ¡Pero! ¡No me sigue ahí! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Tranquila, arma! ¡Tranquila! ¿Qué quieres conmigo? ¡Recuerda que soy tu hijo! ¡No me hagas cosas malas! ¡No me asustes tampoco! ¡Uy! ¡Qué chaval! ¡Qué cosa! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bota tres! ¡Maldito! ¡Sano! ¡Qué hace de que me van aquí dentro del incendio! ¡No tiene calor! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ah, está muerto! ¡Ok! ¡Sigamos nuestro dominio y travesía entonces este juego! ¡A ver! ¡A ver, eh! ¡A ver! ¡Ya tengo más! ¡Más! ¡Más! Se murió Se murió Se murió Se está llenando Me quemo Me quemo Cuidado Me tiran bombas y yo también les tiro bombas Me silenciaron Para cambiar de arma Vamos a usar esta Que se ve bonita Tira fuego Aprovechando de recargar la otra Porque todavía no se recarga ¿Cuál? Me lo va a dar, es mi nefes, es mi nefes No tengo idea No tengo idea Snafes Estaba preguntando por alma Al parecer sabe quién es ¿Quién está ahí? No tengo idea Putala Que soy un imbécil No había nada ahí adentro No hay nadie aquí A loco A loco A loco ¿Quién está aquí? ¿Quién no fue el que le hizo eso? ¿Fue sí? Hice un dibujito con tu sangre Espera que sos creativo Esta fue alma La que no quiere decir algo Esa es un idioma peor que lo de esta derecha a ver, cállate mierda que haces aquí adentro esto no es el baño de mujeres chucha madre ok mierda a ver, hay alguien en el baño no, tampoco aquí tampoco no hay nadie, baño fome que es eso no no eh la musica esta cambiando asi que donde pasa a donde llega la musica guau guau, que fue esa por que que paso wey guau dafo amigo me tiro tu cabeza dentro de la lavadora quien seria capaz de hacerse alejandre atrocidad que esta pasando aqui diganme diganme tranquilos, tranquilos que hicieron aqui? apareció una cosa rara y necesito saber que es si guau se escuchan ruidos gritos por todos lados guau guau no es nadie por aqui hay mas muertos explosiones explosiones donde salieron? fue el tiber jajajaja una tecnica ok rato de mas sangre ya, que pasa aqui roja, lo puedo pasar que estan haciendo? que estan haciendo? que estan de sangre? ok guau que es esa wea? ya ok parece que nos vamos a enfrentar a algo nuevo a ver donde esta? ahi esta ok que paso aqui? hay harta sangre por todos lados no me gusta no me gusta esto guau que gero la caga no me gusta no me gusta no me gusta fuiste tu cierto? no se para aca y dime fuiste tu o no? ahi madre mia por que eres tan malo? mira lo que hiciste tenia detalles andas escribiendo weas por todos lados su madre que tienes con esta gente? que hay aqui? a sangre ok ok aqui hay algo aqui granadas ok no puedo pasar granadas frag no se que sea no se quizas sea otro tipo eh? ah no tengo de dos no es osea granadas fragmentaciones ya? ya? bueno yo lo ayudo cabros con dos gradas con dos gradas bueno hay un amigo y me venia a a intentar disparar no se que algo le estaba pasando quizas se le venia una muerte dolorosa y que extraño algo como que lo estaba jalando ahi? por parecer desaparecido con la explosión de la granada quizas no? what? es como que lo jalan alguien lo esta jalando what? que es eso? uy se me vio que onda? donde estas? donde estas? he muerto ok ok yo no veo nada raro por aqui osea osea esta lleno de jugar raro ya tenemos que ir al ascensor parece esta lleno de sangre what? no me quiero subir aqui si tu eres no hay que salir hola amigo ok what? fuerza frente a la luz ah con esta ok que esto? el baño? kit medico agarremoslo ok ok armas y blindajes que paso aqui? roja? que hay aqui? dejaron la media a cargar chucha alma! que le estas haciendo? ú litigation se murio se murio se murio se murio dale mierda hey se murio se murio se murio tranquilo no eres 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 donde te metiste querés mas querés mas es aca que onda esa raya no sera golum calmate dónde se fue golum dónde fué golum de arriba de abajo donde fuiste mierda K a ver a ver ¡Golub, culia, hué! a ver ¿Dónde te fuiste, golub? ¡Golub! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Clic, clic, clic, se ve! ¡Sabe! 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 ¡No me voy, pero no me voy! ¡Vuérate, váyate! ¡Vuérate! ¡Rápido! ¡Ahí, bien muerto! ¡Ok! Estoy para cagar por culpa de golub Ok, voy a salir de ahí mejor ¿Me quedamos, Colum? ¿Cuántos Colum? Me lo habían, como cuatro Ok, la sacamos de aquí Creo que me dormía de ahí ¡Cóchila! ¡No, cuidado, güey! ¡No se me lo vio el arma! ¿Me podría quemar con esa, güey? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mágete! ¡Mágete! Ok Ya, ok, esas jeringas me sirven para... ¿Cuál? No me puedo meter ahí ¿Qué hay aquí? ¿Me entiendes? No hay nadie Ok, continuemos No sé qué onda eso ¿Estos hueones? ¿Qué son, güey? ¡Paraco de mierda! ¡Sigamos con nuestra... ¡Traga de FIA! ¡Fair chip! ¿Cuál es donde continuó en su PC? ¿No acuerden? No apaguen ¿A qué? ¿What? ¿A quién? ¿What? ¡Fair chip! ¡Fair chip! ¿Qué te hicieron, güey? ¿Qué te hicieron, güey? ¡Fair chip! ¿Qué hueá te hicieron, güey? mira este mal pico tu cara de huevon ya no es la misma de antes ya se ha muerto un compañero ha muerto nuestro compañero Mike Wazowski vamos a extrañar su un solo ojo y yo me tengo que meter pa'ca huevon ya es tu madre ya madre se va andando a esa mierda ahi ok ok que eso huevon a una cabeza que es eso? tripas y tenemos mas carne que me meten aqui? mira cabeza y... huevos pero que vieja tiene en la mente lo que ha de estos huevos ok en Santiago el señor Mike Wazowski murió enfrente de ti destrozado por algún tipo de maquina quirúrgica mientras los equipos de operadores clandestinos de armacamp van a destruir el centro tienes que salir de ahi antes de que se venga todo abajo Snail Fears insiste en que estas haciendo... siendo buscado por alguien llamado Alma que eventualmente te absorberá what? alguien que me absorberá ok todo esto es una duda a ver que mierda quiere Alma contra mi? no tengo idea pero eso lo vamos a saber en el próximo episodio o en los próximos episodios ya que este llega a su fin como parte 3 ya cabros espero que les haya gustado el video no olvides ponerle a suscribirte y ponerle me gusta y sobre todo si de verdad te gustaron mis videos puedes ayudarme haciendo click en me gusta en mi grupo de facebook donde subo todo nuestro material me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ponle me gusta ahí tambien encontraras toda la variedad de lo que es Raiden con Steve, Raiden con Steve Games y Raiden con Steve Tutoriales osea vlogs, gameplay de todo tipo también puedes preguntarme tonteras de task y finalmente no olvides ponerle me gusta suscribirte al canal de Raiden con Steve y Raiden con Steve Games chao